Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu santa presencia que está aquí. Te damos gracias, Señor, por la sangre de Jesucristo que nos ha lavado y por la sangre de Jesucristo que podemos entrar en tu presencia. Gracias, Padre, porque tú estás aquí. Estás aquí para renovarnos, liberarnos, salvarnos, romper cualquier cadena en nuestras vidas. Y te alabamos como el Padre, te alabamos Hijo y te alabamos Espíritu de Dios. Y te invitamos, bienvenido Espíritu de Dios en este lugar. Bienvenido Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a escucharte en nuestros corazones en cada día. Y cada día seguirte, Señor. Que tu obra sea hecho en nuestras vidas cada día. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y amén. Estamos siguiendo este tema del Consolador. Hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y creemos, y es parte de la fe cristiana, y esto es cualquier denominación, cualquier iglesia, cree que hay, que creemos en un Dios que eternamente existe en tres personas. El Padre, que es eterno, que es el Creador, que es Dios. El Hijo, que es eterno, que dice el Nuevo Testamento, que todo creado fue creado por Él y para Él. Y Él es eterno como el Padre, y Él es Dios. Y el Espíritu de Dios, que también es eterno, que existe eternamente con el Padre, y que eternamente procede del Padre y del Hijo, y que también es Dios. Es importante entender, o al menos, y cuando digo entender, esto no podemos entender, porque Dios es Dios, y nosotros somos seres humanos con cerebros limitados. No podemos entender a Dios, pero podemos entender algo de Dios. Podemos entender lo de Dios que el Señor nos revela y que el Señor nos enseña. Y quizás no podemos entenderlo completamente, pero podemos saber y creer que Dios es Padre, es Hijo, y es Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios no es un poder impersonal. Que el Espíritu de Dios es una persona. El Espíritu de Dios escucha, está, tiene una voluntad, y está ayudándonos. Y yo quiero hablar un poco cómo el Espíritu de Dios funciona en nuestra comunidad como cristianos, como iglesia. Voy a hablar de cosas que tocan nuestra vida personal, nuestra vida de cada día, pero también nuestra vida como cristianos. Yo quiero leer un versículo de la Carta a los Romanos, capítulo 8, de este versículo 15. Y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Es el Espíritu de Dios que nos hace hijos de Dios. Es cuando el Espíritu de Dios viene y entra en nuestra vida, dice aquí que el Espíritu que nos adopta como hijos. Es cuando el Espíritu de Dios entra en nuestras vidas, que somos hijos de Dios, que podemos clamar, Abba, Padre. Quizás Papá sea más como Abba. Es algo muy personal. Es una relación muy fuerte. Dios no solo es mi Padre según una doctrina. De verdad, Dios es mi Padre. Yo puedo clamar como un hijo, Papá. Pero el Espíritu de Dios no solo nos hace hijos de Dios. Si tú tienes Dios como Padre y yo tengo Dios como Padre, somos hermanos. El Espíritu de Dios no solo entra en mi vida personal y yo como, esto no es algo que Él hace como algo exclusivo o solo para mí. No solo crea relaciones entre nosotros y Dios, crea una familia. Crea también una relación entre nosotros. Todos los que tienen Dios como su Padre son nuestros hermanos. Por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios, somos hermanos y somos parte de la familia de Dios. Y hablando de la obra del Espíritu Santo, cuando hablamos del Espíritu Santo es muy importante que nosotros aprendemos cómo es el carácter o la persona del Espíritu Santo. Porque hay muchas cosas en este mundo que pueden parecer super naturales o que pueden parecer como religiosos o algo que viene de Dios. Pero hay que conocer la persona del Espíritu de Dios porque hay cosas que Él nunca hará. Pero personas pueden decir, ah, esto es de Dios o esto es el Espíritu Santo. Una vez el Señor ha dicho, y lo leemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, el que no está de mi parte está contra mí y el que conmigo no recoge esparce. Lo que el Señor hace es recoger, es unir, es que nosotros todos venimos a un punto y somos unidos. El que no es con Él esparce, es divide y hace lo contrario de unir y creer una familia. Cuando hablamos del Espíritu de Dios es bueno conocer su característica. El Señor recoge, no esparce. El Espíritu de Dios une y no divida. La obra del Espíritu de Dios trae amor, unidad, arrepentimiento y perdón. El Espíritu de Dios sana heridas, no cree enemigos nuevos, no siembra odio ni amargura. A veces en la vida, en nuestra vida personal y en la vida de la iglesia, hay conflictos que son necesarios. Pero hay que ver el fruto del conflicto. A veces, y esto digo porque cuando yo como pastor estoy aquí hablando de unidad y no dividir y no siembra, sembrar odio, estas cosas. A veces hemos visto en la historia de la iglesia de Dios, en todo el mundo lo hemos visto, que a veces estas ideas son usadas como armas para silenciar personas que quieren decir la verdad. A veces, por causa de guardar la paz y evitar a escándalo o algo parecido, estas ideas han sido usadas para decir a una persona que está diciendo la verdad, que ahora no es el tiempo, oramos por esto, no decimos nada, no hablamos de esto. Pero la unidad del Espíritu de Dios, la unidad que vemos en la Biblia, no viene cuando escondemos las cosas. La unidad no viene cuando silenciamos víctimas de mala conducta o violencia o cualquier forma de injusticia. La unidad que trae el Espíritu de Dios, porque estamos hablando del Espíritu de Dios que sana, el Espíritu de Dios que une, el Espíritu de Dios que cree, que hace crecer las cosas. La unidad que cree Él viene cuando enfrentamos lo malo, cuando traemos todo a la luz, cuando hay arrepentimiento. Las heridas son sanadas. Cuando el Espíritu de Dios nos une, a veces es a través de lágrimas, de conversaciones difíciles, confesiones de pecado, confesión de, yo he dicho algo mal, arrepentimiento. Y en el corazón, el corazón de la otra persona, perdón. Hay que decir esto porque lo estoy diciendo, porque yo he visto en la iglesia, en Islandia y en el mundo, que muchas veces buscamos unidad. Pero es como no entendemos que no podemos ser unidos si no somos sanos. Que unidad, que de verdad es más fuerte que la lucha necesaria para ser sanados, para luchar lo malo que puede existir entre nosotros. Estas cosas, silenciar a la persona que dice la verdad, o estas cosas, silenciar a una víctima de algo, nunca viene de Dios y no es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de arrepentimiento. Y el Espíritu Santo es el Espíritu que echa fuera toda oscuridad. El Espíritu de Dios nos ayuda a enfrentar las cosas con amor. Y el Espíritu de Dios a veces nos guía a cosas difíciles, enfrentamientos difíciles con el propósito de sanar. Y esto es algo que solo puede hacer el Espíritu de Dios. Es algo que es muy difícil cuando estás pasando por esto, pero después damos gloria a Dios porque solo Dios lo puede hacer. En el Nuevo Testamento hay un verbo que vemos muchas veces en relación con la obra del Espíritu de Dios. Y este verbo es traducido muchas veces como etificar. Lo que es interesante es que este verbo que traducimos como etificar es el verbo de la palabra que es traducido como consolador en el Evangelio de San Juan. El nombre o el título del Espíritu Santo. Que es muy difícil traducir porque esta palabra puede significar tantas cosas. Pero es como el nombre del Espíritu Santo es esto y el verbo lo que hace es etificar, es bendecir, es esfuerzar, levantar, luchar, todas estas cosas. Edificar es parte de quien es el Espíritu. Es como parte de su persona, de su naturaleza. El Espíritu de Dios edifica. El Espíritu de Dios levanta. El Espíritu de Dios como cree de nuevo, restaura. Él trae vida, él anima, él bendice, él enseña. Todo lo que vemos haciendo el Espíritu de Dios edifica y fortaleza. Estas cosas que podemos ver. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, nos enseña el Nuevo Testamento. ¿Y un templo es qué? Un edificio. Un templo es un edificio. El Espíritu está edificando nosotros para ser este templo, este edificio. Edificar es el verbo cuando estamos creando esta cosa, el edificio. Lo que el Espíritu de Dios siempre está haciendo es construir la iglesia de Dios, levantar el pueblo de Dios, fortalezar el pueblo de Dios, construir edificando este edificio que es la iglesia de Dios, llena del Espíritu de Dios para la gloria de Dios. Y el edificio que él está construyendo será fuerte, será pura y es construida con el propósito de ser lleno de la presencia de Dios. Pero la manera de hacer esto, ¿cómo edifica el Espíritu de Dios? ¿Cómo construye el Espíritu de Dios este templo? Es a través de nosotros. El Espíritu de Dios siempre usa personas, siempre usa a alguien que está escuchando a su voz y que obedece lo que dice. En capítulos 12, 13 y 14, la primera carta a los corintios, se habla mucho del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo funciona en la iglesia. Yo quiero leer algunos versículos, y esto puede ser una serie de predigas, porque hay tanto en estos capítulos. Desde el versículo 7 hasta 11. Todo esto lo hace un mismo Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Lo que leemos aquí, esto, y la imagen que el apóstol va a usar después, es la imagen de un cuerpo, un cuerpo que tiene muchos miembros. Pero esto es muy parecido a la idea de un edificio, que es hecho, hecha de muchos ladrillos. Nosotros somos muchos, somos diversos, somos diferentes, pero el mismo Espíritu está trabajando en nosotros, usando nosotros para bendecir uno a otro, y para que viene el reino de Dios y que su voluntad sea hecho en la tierra, en nuestras vidas. Lo que leemos, cuando leemos estos capítulos, la idea viene muy clara, para mí al menos, que nosotros todos, y está hablando, somos diferentes, somos diversos, y como un cuerpo, hay partes del cuerpo que puedes ver, como las manos o la cara, y otras partes que no puedes ver, como el corazón, como órganos muy importantes. Pero todos necesitan uno a otro. Hay órganos en mí que yo no sé cómo funcionan, pero gracias a Dios que están, y están haciendo su trabajo. Es lo mismo en la iglesia. Quizás hay una persona que tú no entiendes, no entiendes qué propósito tiene este, o qué llamada tiene este. A veces tenemos conflictos en la iglesia, o tensión, porque un grupo no entiende a un otro. Pero hermano, esto es como cuando hay una guerra entre la cabeza y la pie, necesitan uno a otro. Son diferentes, lo que hacen es importante, pero somos diversos, somos diversos, y el Señor nos está usando, según esta diversidad. Pero todos tenemos un propósito. Todos tenemos algo a hacer en la iglesia de Dios. El Espíritu ha dado algo a todos. Y lo que el Espíritu nos da, como leemos aquí, Él nos da para el bendecir de los demás. Los dones del Espíritu Santo no son para divertirnos, no son para que nosotros somos orgullosos de los dones que el Espíritu nos da. Cualquier y cada don del Espíritu Santo tiene el propósito de bendecir a nuestros hermanos. No es para mí. El don es para los demás. Y el don que el Espíritu me da, el don me bendice cuando yo uso este don según el propósito que tiene el Espíritu. Y todos los dones tienen el propósito de edificar y unir el pueblo de Dios. Mi propósito en la iglesia, como el tuyo, es bendecir a nuestros hermanos. Nuestro propósito es ver la iglesia de Dios, la comunidad edificado, fortalecido, animado. Pero la pregunta es que a veces nosotros y esto que queremos preguntarnos es que yo tengo esta mentalidad. esta mentalidad es que yo estoy aquí con un propósito. Y el propósito, sí, que yo sea bendecido, que yo puedo crecer como un discípulo de Cristo, sí, pero que muchas veces la manera de mi crecimiento y muchas veces también la manera o la, se puede decir, avenida de mi bendición, es cuando yo uso mis dones para bendecir a los demás. Muchas veces es cuando yo estoy sirviendo a otros o cuando yo estoy obedeciendo a la voz del Espíritu de Dios, que el Señor me bendice, que el Señor me ayuda. Muchas veces es cuando yo vivo así, bendiciendo a los demás, que el Señor toca a mi vida. O cuando el Señor me manda a alguien que está obedeciendo la voz del Señor para bendecirme, edificarme y ayudarme. Gracias a Dios por los dones del Espíritu. Gracias a Dios que Él usa su gente, su pueblo, sus siervos, para hablar a nosotros uno a otro. Pero también yo y nosotros necesitamos uno a otro para recibir del Señor. Pero nuestros hermanos necesitan a nosotros también para recibir del Señor. Yo creo que nosotros todos tenemos talentos que hemos sido nacidos con esos talentos, talentos naturales. Tenemos habilidades, muchas veces naturales, pero también dones del Espíritu que Él nos ha dado. Yo creo que el Señor quiere usarte como tú eres. ¿Me entiendes? A veces estamos en la iglesia y vemos a una persona, a un líder o en la iglesia o en YouTube o cualquier lugar. Vemos a alguien y pensamos, ah, así es un siervo de Dios. Así es una persona espiritual. Así es una persona usada por Dios. Es verdad, pero no solo así, ¿me entienden? Esta persona puede ser usada por el Señor en esta manera porque es así, pero esta persona nunca puede hacer las cosas que el Señor quiere hacer en ti, porque solo tú lo puedes hacer. Solo tú puedes hacer las cosas a que el Señor te ha llamado. Solo tú puedes hacer las cosas que el Señor quiere que tú haces en la iglesia, porque solo hay uno, uno tú, puedes decir esto, una versión, una persona. Solo existe tú y nadie otro que es como tú. Los dones que nos da el Espíritu de Dios. Normalmente no pueden edificar la persona que tiene el don. Por ejemplo, yo nunca puedo, es posible, todo es posible con Dios, pero normalmente alguien que tiene el don para enseñar no graba un mensaje para escuchar solo a sí mismo, ¿me entienden? Enseñar a sí mismo. Yo no puedo enseñarme lo que yo todavía sé. El que tiene el don de profecía, nunca he visto a una persona dar una profecía a sí mismo. Normalmente el Señor usa una otra persona para traer algo en tu vida, para confirmar lo que tú sabes. Y yo no sé si todo el mundo, esto te ha pasado, que estás orando por algo, estás hablando con el Señor por algo, o pidiéndole o preguntándole. Y un domingo quizás estás en la iglesia y viene una persona que quizás conoces, pero no conoces tanto. Y la persona viene para decirte, estaba orando y te he visto y este pensamiento ha venido a mi corazón. Y dice algo que es 100% lo que estás pensando con el Señor. Esto ha pasado a alguien aquí, sí, algunos. Que una persona viene con una palabra, o una idea, un pensamiento, una oración que es exactamente lo que tú necesitas. El Señor hubiera podido decirlo a ti, pero como humanos dudamos mucho. Y como hay esa duda, es que esto viene de mí, o es que esto viene de Dios. Cuando viene una otra persona, es claro, es cierto que esto es Dios, porque esta persona no sabía nada de esto. Cuando una otra persona te muestra amor, cuando una otra persona muestra que está pensando de ti, orando por ti, esto te toca, esto te edifica, porque necesitamos uno a otro. Yo puedo hacer muchas cosas por mí mismo, pero cuando una otra persona hace algo para mí, cuando nosotros sentimos que alguien nos ama, o alguien quiere hacer algo para nosotros, también nos toca. Y yo creo que, porque el Espíritu de Dios siempre está edificando la iglesia, el Espíritu de Dios prefiere usar a una otra persona para bendecirte, porque no solo quiere bendecirnos, quiere también conectarnos. Cuando yo he estado en duda, o he necesitado sabiduría del Señor, o una palabra del Señor, y una persona, el Espíritu de Dios ha usado a una persona para ayudarme. Quizás yo no conocía tanto a esta persona antes, pero después hay una conexión para siempre. Y esta persona estaba para mí. Yo recuerdo, y esto fue una gran parte de mi testimonio, yo estaba en un lugar equivocado en mi vida, y yo no podía en mi mismo poder arreglar las cosas. Yo sabía lo que debería pasar, pero yo no podía hacerlo, porque me parecía demasiado costoso. Yo he orado al Señor, ayúdame a salir de esta situación. Y había un hombre en la iglesia, que fue como líder de jóvenes, no le conocía mucho, tenía mucho más edad que yo, y sabía quién era, pero no fue un amigo. Él ha llamado a mi casa, a medianoche, y preguntado, ¿estás en casa? Bueno, bueno, esto fue antes de móviles, claro que sí, estoy hablando por el teléfono, sí, es que yo puedo venir. Medianoche, yo vivía 30 minutos fuera de Reykjavik, y esto fue como, ¿sabes dónde vivo? ¿Sí? Él dice, que sí, yo tengo que hablar contigo. Yo recuerdo, porque la noche antes, yo había orado al Señor, Señor, porque había, esto es un testimonio un poco largo, pero había cosas que yo tuve que confesar a mis padres, y yo no tenía la esfuerza, yo no podía, había mucha vergüenza, y me he sentido muy mal, y he dicho, Señor, haz lo que hay que pasar, para que yo pueda salir de todo esto. Y este hombre me ha llamado, la noche siguiente, a medianoche, es que yo puedo venir. Yo he dicho que sí, y después, como pensado, es que esto es el Señor, como oyendo mi oración. Él ha venido a mi casa, él me ha preguntado, es que esto es verdad, y yo, no sé cómo, pero he oído, mi propia voz, confesando que sí, algo que yo no podía, yo no podía hacer antes, y después, él me ha dicho algo muy sabio, y yo he pensado, wow, esto es bueno, si yo estoy en sus pasos, alguna vez, voy a hacer lo mismo. Él ha dicho que, él me ha preguntado, yo creo que tus padres tienen que saber esto, es que tú quieres decirlo o yo. Yo te decía, que yo, bueno, mañana, a mediodía, voy a llamar, y si tú no les has dicho, voy a decirles. Entonces, fue muy bueno poner la prisa. y esta noche, porque este hombre, y imagínese, yo, al menos, en sus pasos, es medianoche, no puedo llamar a nadie, no voy a llamar a una persona que no conozco muy bien, no voy a conducir 30 minutos, para hablar, y como, él como adulto, y yo como joven, esto parece un poco raro. Es como todas las cosas que él ha hecho, que necesitaba, que él sea obediente. Para él, esto fue raro. El peligro era que él, quizás, parecía un poco raro. Si yo, si yo decía no, bueno, esto fue raro. Pero, hermanos, lo que él ha hecho para mí, él ha cambiado mi vida. su obediencia al Señor. Yo, yo, yo pienso de este momento, quizás él lo ha olvidado, pero para mí, esto ha salvado mi vida. Un hombre, que ha escuchado algo del Señor, y lo ha hecho. Esta rara cosa, llamar a alguien, a medianoche, conducir a su casa, y preguntarle algo que él no creía. Esto fue una sorpresa tal grande para él, parecía como locura, que esto, esto estaba pasando en mi vida. Y después, él me ha dado esta ayuda. Bueno, si tú no vas a decirle a tus padres, llamo, y él ha llamado, a las doce, al punto, el día siguiente. El Espíritu de Dios, usa personas. El Espíritu de Dios, dice cosas en nuestros corazones, y para nosotros pueden parecer, locura o tontería. Esto no era lógico. Pero él ha tomado el primer paso, llamado. Este paso ha dicho que tú puedes venir ahora. Esto fue un poco raro, pero ok, me voy. Él ha tomado el segundo paso. Y su obediencia, yo puedo decir, ha cambiado mi vida. Y hasta este día, esta persona tiene un lugar especial en mi corazón. Yo nunca voy a olvidar esto, que él ha hecho para mí. No somos amigos, no hablamos cada día. Pero me entienden, el Espíritu de Dios, usa a una persona, a ayudar a la otra, para conectarnos, para creer amor en la iglesia, para creer conexión en la iglesia, para creer unidad en la iglesia. Y por esto, el Espíritu prefiere, dar la palabra a alguien otro, que trae la palabra a mí. Hermano, tú, eres un parte importante de la iglesia de Dios. Tú eres un parte importante en el cuerpo de Cristo. No hay nadie como tú. No hay nadie que el Señor puede usar, como Él puede usar a ti. Las cosas que quizás tú crees que no son importantes, en las manos de Dios son importantes. Hay posibilidades. La única cosa que nosotros necesitamos hacer es seguir en la oración, es orar para acercarnos a Dios. Y orar no solo diciéndoles cosas, pero escuchar también, escuchar la voz de Dios, escuchar su palabra, escuchar el Espíritu de Dios. Y más que nada, y yo puedo, si había una palabra a cambiar, por ser discípulo, una palabra que es como la palabra más importante en este proceso de ser un discípulo de Jesucristo, obedecer. Obedecer. Es tal, simple, pero difícil. La sabiduría no cambia nuestra vida, es cuando obedecemos la palabra de Dios, que nuestra vida sea transformada, y la vida de nuestro prójimo, quizás también. Amén. Amén. Oramos juntos. Dios, te damos gracias, porque tú eres bueno y tú eres fiel. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que amamos tanto, Señor. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo, que nos bendice, y que usa uno a otro, para bendecir, para enseñar, para liberar a veces, para apoyar, Señor. y Señor, pedimos, enséñanos, Señor, escuchar tu voz. Enséñanos, Señor, escuchar tu voluntad. Enséñanos, Señor, ser obedientes a tu voz, ser obedientes a tu palabra. Y, Señor, queremos ser miembros vivos en tu cuerpo. Señor, queremos ser personas que tú usas para bendecir a tu gente. Señor, ayúdanos, hacer tu propósito con nuestras vidas. Y gracias porque tú eres bueno, y tú eres fiel, y tú eres un Dios vivante, y todopoderoso. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Amén.